Buenos días, por aquí es lunes, lunesito y son como las, son las 9, son las 9 de la mañana, hijo no que está desayunando, vean, pues ya casi terminó, ya casi terminó de desayunar, yo apenas por aquí tengo kiwi, me hice un licuado y voy a cortar ahora sí el pan de Sailor Moon, ahora sí, eso voy a desayunar un pedacito de pan, y hoy está soleadito, a gusto, entonces pues vamos a disfrutar del día, mi esposo no trabaja, entonces pues a disfrutar el día, me voy a cortarlo del pan, pero hay que derretir el chocolate, pues para hacerlo así como dice ahí la lunita, dice que en una taza de agua caliente que ya la tengo aquí, entonces vamos a poner este crayoncito de chocolate adentro de la taza de agua caliente y dejarlo ahí, a dejarlo ahí, entonces vean, ya lo puse en agua caliente y hay que esperar, vean, ya lo corté, qué bonito, es de fresa con chocolate, ahora se supone que, con este, vean, ya lo abrí, tengo que hacer la lunita aquí en el centro, pues así como el del anime, entonces voy a ver si es un fe, siento que voy a hacer fe, pero bueno, voy a hacer lo mejor que pueda, y con el mismo, pues rellenarlo, porque creo que usé mucho, guau, parece un plátano, ese va a ser el suyo, yo dejé que él, que él haga la suya, pues para que se la haga, ah, miren, él sí la rellenó, pero bien, guau, hay un plátano, un plátano, un plátano, ay guau, qué bonita, vean, pues te quedó mejor yo creo, vean, este es mío, este es él, me faltó como que rellenarla más, huevo de este, y ahí está, a ver, a ver, pruébalo, chocolate, chocolate y fresa, ¿no? hay un chocote, ¿no? no, no, ¿qué sientes? fresa, fresa, ¿verdad? no chocolate, 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 pues sí, es que el crayoncito es de chocolate, pues vean, así el pan, yo ahorita también me lo voy a comer, voy a desayunar eso, pan, kiwi y mi licuado, pues bueno, ahorita los veo, ¡Joca! ¡Joca! ¡Ay, qué hermosa! va muy guapa, mi linda, ya se van, ¿a dónde van? van al lugar de juegos, a donde la llevo a jugar, no es el de los miércoles, es otro, pues vean, ahí va mi esposo y ella, yo me voy a quedar, porque voy a lavar, en realidad, unos trastecitos y todo, entonces, y tarachai, ¡Ay, güey, tío, eh! sí, ya, ya los voy a alcanzar yo, sí, con cuidado, no creo, eh, sí, con cuidado, vean, pues yo ya estoy lista, ya me voy, voy a ver allá a mi esposo y a Honoka, en el lugar de juegos, entonces, ¡vámonos! vean, ya andamos, los tres, esta Honoka, hoy anda como de muy buen humor, ¿verdad, Vito? ajá anda de muy buen humor, muy sociable, muy feliz, contenta, y eso, pues, me gusta, me da, me da gusto, porque siento que a lo mejor está funcionando eso de sacarla más seguido, de que, de tratar de que interactúe, pues vean, venimos al parque un ratito, está tan a gusto el día, calientito y soleado, vean, ella está jugando, un rato más vamos a ir a comer, para disfrutar el día, es que en lo que llegaba yo, como Honoka trae mojito, pues él no agarró pañuelos, entonces él las estuvo limpiando con su camisa, pero es que siempre deben agarrar pañuelos, digo, ay, pero bueno, ven, Honoka, pues vamos a ver qué tal, a ver, hay más niños, veremos cómo se comporta Honoka, si no le da pena, si se desemboña, pues bueno, Honoka, ahí va, ahí va, mi hermana desbaladilla, ahí viene, bravo, ¿ves donde aquí vamos a andar? Canta pues, vean, estaba cante y cante, vean, ya nos vamos, vamos a hacer un mandadito, vamos al banco, y de ahí a la casa, y de ahí ya vamos a ir a comer, ¿verdad? entonces hay que irnos, ay, está muy a gusto el día, de verdad, vámonos, miren, ya cambiamos de automóvil, vean, le voy a cambiar la reacción al ver a su koala, a ver, aquí pusimos este que compré, ahí puse mi teléfono, unos pañuelitos, la botella de Honoka, alcohol para limpiar las manos, les puse ahí su chaqueta, la verdad es que está bien, sí me gustó, vean, aquí se puede poner unos, una caja de pañuelos, vean, está bien para traer ahí pañuelos y todo, pues vean, sí, sí me gustó, pues ya vamos camino a comer, vamos a ir a un café, ¿verdad? voy a soñar, voy a soñar, a mí me gustó el día, este, hasta así da soñito, pero bueno, hace hambre ya, entonces es que vamos a comer, ya vamos a comer, ya vamos a comer, vean, primero, siempre al llegar a un restaurante en Japón, te dan agua, agua natural, y nos dieron una ensaladita, esa ensalada está muy buena, yo había venido aquí varias veces con mi suegra, y está muy rico, vean, Junuka se durmió, entonces pues vamos a comer ensaladita, está rica, ¿verdad? vamos a comer, y ahorita que venga lo demás, les enseñó, voy a comer curry, el mismo que comí cuando vine, el día de cumpleaños de mi esposo, ahora sí se los voy a enseñar, pues vean, qué rico, vean, ya llegó el curry, aquí te dan el plato con el arroz, y ahí te dan el curry, como en esta tacita, no sé, jarrita, no sé qué sea, vean, te lo dan aquí, y ya de ahí tú lo agarras, y lo pones encima del arroz, y está muy bueno, a mí este curry me gustó mucho, en particular, porque me sabe como tipo un mole, así, sabe muy bueno, vean, molto bueno, con el aceite, eso es muy bueno, y… casa es? con el alimento, y bica, todo está muy bueno, limpia y Muy parecido al mole, este curry. Está muy bueno. Entonces, pues, vamos a comer y ahorita los vemos. El postre, este es una French Toast, pero vean, me gusta porque es primera vez que veo. Ya la había probado antes con mi suegra y fue la primera vez que vimos una French Toast en forma de círculos como takoyaki. Parece takoyaki, amigos, vean. Y estaba muy buena. Entonces, vamos a comerla, mi esposo y yo. A ver, pruébala. Para mí no es primera vez, yo ya la he probado, entonces mi esposo la va a probar. Vean, un takoyaki dulce. Está rica, ¿verdad? Está rica. Entonces, vamos a comer y ya llegó el juguito, las bebidas. Entonces, vamos a comer. Tomoka sigue dormida. Vean. Ya llegaron las bebidas. Para mí es jugo de manzana y mi esposo café helado. Lo vamos a comer. Despertó. Ah, no. Ya, adiós otra vez. ¿Ah, sí? ¿Cómo acá? Bueno, Juanita ya despertó, ya despertó. A comer cosita. Vamos a darle de comer a mi gordita. Ahorita que termine de despertar. Y ya. A comer. Vamos a la farmacia, se me olvidó grabarles. Vamos a comprar unas cositas, en casa les enseño. Y ahora venimos al súper a agarrar agua y así. Vean, Juanoka ya todo por ningún lado. Pero ella anda súper contenta, ¿eh? Veanla, veanla. Disfrutando, caminando. Sí, linda. Le gusta agarrar piedritas. Obviamente, pues yo cuido que no se las meta a la boca y así, pero... Vean, no, no, no. No, 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 no. Vámonos. Vean. Por ahí está mi esposo agarrando agua. Mira, no, Juanoka. Mira, Juanoka, Juanoka. Ya llegamos a casa por fin. Juanoka está ya de sueño. Ya, pobrecita. Ahorita voy a acostar con ella a dormirla. Vamos a la farmacia, como les dije. Compramos unos pañuelos. Abrimos unos ya. Compramos este spray que es para alergia. Aquí hay una alergia al polen y así. Entonces es para alergias, para prevenir alergias. Y este nada más se pone así en la cara y listo. No se debe de batir. Pues ya es para las alergias. Y pues más cositas, leche, detergente, comidas que estamos a veces de emergencia cuando salimos con jonoca, toallitas de alcohol, con alcohol para limpiar las manos. Compré un delineador porque ya me hacía falta. Y compré cera para el cabello. Este como pomadita, tipo como barrita en barra. Yo ya he usado y sí sale bueno para los perillos y así. Entonces pues vean. Ya me hace falta también el que tenía ahí pues ya. Pues vean ya. Y fue todo lo que compramos. Y ya del súper compramos carne y cositas así. Y listo. Aquí ahorita me voy a poner a dormir a jonoca. También este bebecito ya está cansado. ¿Verdad Bebito? No, eso no. Ya. Ya vienen cansados. Entonces. Pues bueno, ahorita los veo. Ahorita vamos a ir a la clínica a que limpien la nariz a jonoca. Ahí se la pueden limpiar con una maquinita, sacarle bien los moquitos y así. Entonces vamos a ir. Y como les dije de lo de la alergia, vamos a probar el spray para alergia. Porque vean, desde que llegamos a casa a mí se me calmó. O sea, se me quitó. Ahorita no trago nada de picazón ni moco, nada. Pero nada más al salir empieza la alergia. Y mi esposo igual. Entonces vean. Vamos a probar el spray. Mi esposo va primero. Ay, se ve oscuro. Pues vean, se tiene que poner en forma de círculo en la cara. Así es que voy. No se debe de batir. Close the eye on the nose. Bye. Y pues ya como vieron se pone. Hay que esperar que se seque bien. Pues para que no te entran los ojos así. Sí, entonces ya vamos hacia la clínica y eso. Hacemos los mandaditos. Vamos a ver si sí funciona o no. Aquí en la jonoca ella odia, odia que le limpien la nariz. Pero es que trae mucho moquito. Yo aquí se la limpio también con una, un este, también para sacar mocos. Pero no es lo mismo. Y vamos a ir a que le limpien bien hoy. Ya, ya, ya. Entonces vamos. Ya vamos. Vean, vean, vean. Ya está esperando que le abra la puerta. Wow. ¿Dónde vas? Ya vean, ella ya va. Ella ya va. Chicos, vean, pues ya venimos. Ya venimos. Hasta ahorita pues no he sentido alergia. No sé, si sea pura coincidencia. Tal vez, no lo sé. Pero bueno, hasta ahorita nada. So far you are fine, ¿verdad? Sí. Sí, sí, hasta ahorita nada. Ya veremos, ¿verdad? Veremos ya a la clínica. Mi esposo va a entrar con Honoka. Y yo voy a ir aprovechando que él está ahí esperando. Y que le hacen eso a Honoka. Yo voy a ir a un conbini. Voy a ir a un conbini y ya de ahí regreso a ver quién termina primero. Pues bueno, ellos continúan la clínica y yo voy al conbini, como les digo. Si yo termino primero, pues voy a venir para acá. Y si mi esposo termina primero, pues ya él va a ir a buscarme. ¿Verdad? Honoka. Honoka, bye bye. Bye bye. Honoka, bye bye. Honoka, adiós. Honoka, adiós. Adiós, Honoka, adiós. Honoka. Honoka, adiós. Honoka. Adiós, adiós. Honoka, adiós. Adiós, bye bye. Adiós, gámbate. Vean, pues ya salimos de la clínica. ¿Cómo estaba la nariz de Honoka? Enojada. ¿Pero cómo? Qué gusto. Mucho. Mucho, mucho mocos. Qué mucho. No, no, si traía mucho mocos, de verdad. Les digo, nosotros le limpiamos como podíamos. Con el que tenemos, pero no es lo mismo a una máquina eléctrica. Ven, no. No es lo mismo a una máquina eléctrica y la verdad es que se le sacó mucho moquito. Vean, ya vamos de camino a casa, pero Honoka anda súper contenta. Hoy anda de muy buen humor. ¿Verdad? Anda disfrutando mucho la caminada, todo. Vean, vean, vean. No, 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 ¿qué? Y ya vamos a casita. Vean. Él está muy a gusto. Ya lo dije como mil veces que lo esperaba. Guau, ¿qué es eso? A ver, dáselo. Adiós. 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 Ay, qué linda. Hola, Honoka. Estás bien en el sofá y el spray. Amigos, pues ya vamos a casa. ¿Qué tal el spray? A ver. Muy bien. ¿Verdad? Hasta ahorita nada de alergia. Mi nariz está muy bien. Tú también, ¿verdad? Sí. Vean, o sea, 10 de 10. La verdad es que a nosotros sí nos funcionó. Está padre. Vean, Honoka viene jugando con ese. ¿Cómo le dicen ustedes? Aquí en Japón se les dice neko yarashi. ¿Cómo? Neko yarashi. Neko yarashi, ajá. Como, que se traducirá como juguete para gato, así. Porque, no sé, pareciera. Así les dicen a Kings. Mira, viene jugando con unos. Ya vamos a casa. Llegó la hora de la cena. Ya vamos a cenar. Vean. ¡Chahan! Ay, le queda delicioso, por cierto. Vean. Arroz frito. Qué rico. Muy bueno. ¿Verdad? Muy bueno. Le queda muy bueno, de verdad. Está muy bueno. De chashu. Sí. Chashu using. Sí, esa carne de chashu, la usa aquí en el arroz frito y queda muy buena. Ahí va a estar la receta en el canal. ¿Verdad? Para que la vean. Sí, muy buena. Ese tipo de carne, la carnita esa para varias cosas, muy buena. Y este está muy rico. Te llamo a cenar. Vean, yo sigo aquí con el dibujito. Ahí la llevo. Honoka está dormida. ¿Verdad? Está dormidita. Si es que un letito más, ya la voy a despertar para que cene. Y, pues bueno, nada. Vamos a ganar. Hoy sí. Hoy sí. Aceptó la gordita. Hola, lindas. Ya va a comer. Este es su cenita. Hambago, pepino, jitomate y pan. Más que está caliente. Este... Tengo que comer con un jitomatito por mientras. Porque está caliente la comidita. ¿Qué está? Ya terminamos de cenar. Ya son las nueve, apenas. Nueve, uno. Vean, ya lo terminé. Lo terminé. Y vean que ya voy en este también. O sea, es que me sirve mucho. Me despeja mucho. Me gusta. Me distrae. Vean, se ve muy bonito. Ya he terminado. Todo así, los colores, el efecto. No sé. Me encantaron. Me voy a comprar más. Vean, estoy haciendo este. Vean que... Vean que... Me hizo, vean, Doraemon. Cuando no me doy cuenta. ¿Eh? Viene y me hace sus vagancias. Pero bueno, en fin. Ahorita voy a listar todo para bañarnos ya. Para descansar. Y pues ahorita los veo. Vean, Juan lo que está ahí. Pero ya... Estuve de vayas, Ruth. Que por eso también, si se duerme pronto, ahorita después del baño y todo, me voy a poner a acomodar aquí los coletes y todo. Ya. Me voy a poner a acomodar todo para que ya quede ahí acomodadito. Y pues bueno, como ven, Juan noca ya está de mal humor. Entonces nos vamos a bañar. Si ayer pues se nos olvidó despedirnos es que nos vamos a despedir hoy. Muchísimas gracias por vernos, por acompañarnos en otro día más. Ya saben que nos queremos mucho. Muchísimas gracias siempre por su apoyo. Que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Me jodan mis brazos hasta donde estén. Y nos vemos en otro videíto. Bye, bye. Jodo acá. Bye, bye. Adiós. Adiós. A ver, di adiós. 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 Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.